Aquí tengo el pollo, tengo cuatro pedazos de pollo que es el muslo de pollo, nomás sin hueso, así lo compré ya sin hueso, tengo cuatro, taza y media de crema, aquí tengo los hongos, del chile morrón, del rojo, el verde, amarillo y el naranja que ahorita los voy a partir, también los hongos, aquí tengo un pedacito de cebolla, que es un cuarto de cebolla, poquito comino, una pizquita de orégano seco, una cucharadita cafetera de mostaza, dos cucharadas del vino tinto, dos dientes de ajo, consomé de pollo, aquí tengo caldo de pollo, tengo harina, si se necesita para espesar un poquito, aceite, yo voy a usar de este de uva, pimienta, y un poquito de sal, que le voy a poner al pollo, que lo voy a poner a sellar, aquí voy a empezar a picar todo, los dos dientes de ajo y la cebolla, aquí los chiles, los voy a picar, en cuadritos, así nomás, como por mitad, que no queden muy chiquitos, aquí le voy a poner un chile jalapeño, para darle un poquito picoso, porque estos chiles no están muy picosos, aquí les voy a quitar un poquito, nomás, la semilla, el chile, los hongos, los voy a partir en tres nada más, para que no queden muy chiquitos, aquí al pollo le voy a poner su sal y su pimienta, un poquito de sal, voy a ponerlo por los de helados, que agarre un rico sabor, aquí ya está listo el aceite, y tres minutos por lado, nada más, y no lo que queremos es que selle, vamos a dar la vuelta, y así ya lo voy a sacar, porque ya está sellado por los dos lados, ahí ya se alcanza a cocer, retirarlo ya, y aquí mismo voy a poner la cebolla, y los dos dientes de ajo, y los dos dientes de ajo, ya la cebolla se guisó, le voy a poner los hongos, o los champiñones, como lo conozcan, y ustedes voy a hacer un poco de sal allora, lo scapo un poquito, le voy a poner los chiles para que se vayan suavizando también, Y aquí le voy a poner la pizquita de comino. Orégano, y un poquito del caldo de pollo, ya que necesita más sal le ponemos más, la mostaza, que le da un rico sabor. Y lo pinto. Voy a mezclar bien. Lo pago un poquito. Así que ya se guiso un poquito, le voy a poner la crema. Mezclar bien. Ya que está empezando a hervir, le voy a poner aquí las piezas del pollo. Ustedes pueden utilizar la piernita o pechuga, las alitas, esto es al gusto. Aquí le voy a pasar otra cazuela, porque esta está muy chiquita, todavía le falta el caldo del pollo. Aquí ya la pasé a otra cazuela un poquito más grande. Voy a poner el caldo de pollo, que termine de cocer el pollo también. Lo voy a bajar por unos veinticinco minutos a fuego bajito. Aquí lo he mantenido a fuego bajito, vamos a ver si el pollo ya está blandito. No necesité ponerle la harina con la pura crema, espeso. Y el pollo ya está blandito. Otro cinco minutos más y ya estará listo para servir. Ya estará listo este rico pollo en su crema. Miren nomás, que sabroso, huele riquísimo. Vamos a ponerle el pollo. Luego le pondremos su cremita más encima con sus hongos y sus chiles. Qué rico. Más, qué rico quedó. Súper sabroso. Se lo recomiendo que lo preparen. Un rico sabor. 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 Un rico sabor.